Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Efectivamente, Pepe, hay mil casi novecientas sucursales en la Ciudad de México. Ah, casi dos mil, claro. Sí, tenemos abiertas el setenta y seis por ciento. Entonces, vamos a abrir mañana a partir de las diez de la mañana y el cierre será en algunas a las cuatro dependiendo del banco y otras a las cuatro treinta para que tengamos mayor facilidad, ordenar las filas afuera junto con la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Pública y esto nos permitirá que el personal que trabaja en estas sucursales que están abiertas que son doce mil seiscientas personas, que su gran mayoría usa el transporte público no lo hagan en las horas pico, que como tú sabes, empiezan más o menos a las cinco y media y empiezan a declinar a las siete y media de la mañana. Esto va en línea directa con lo que quiere la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, que es menos aglomeraciones en transporte público y en sucursales bancarias y por lo tanto menos probabilidad de contagio. Casi las dos mil sucursales bancarias de la ciudad van a abrir, es decir, van a abrir todas. Con estas medidas sanitarias, ¿qué van a exigir a los clientes bancarios con fines de sanidad? Pues mira, más que exigirles, vamos a ofrecerles dos cosas. Uno, que mantenemos la sana distancia dentro de las sucursales bancarias, como ya lo veníamos haciendo, y afuera vamos a darle más orden a cómo se forman poniendo boyas y vallas apoyados por las Secretarías de Movilidad y Seguridad Pública de la Ciudad de México para que la fila tenga sana distancia entre un cliente y otro y se sientan más seguros y más tranquilos de cuidar su salud y de cuidar su seguridad. Luis, el resto del país, ¿cuándo abre totalmente desde el punto de vista bancario? Mira, el resto del país está abierto. Como somos una industria esencial, tenemos el 80% de las sucursales abiertas en todo el país y solamente el 20% cerrado, pero en donde hay cerradas algunas sucursales hay otras, por supuesto, que están apoyando a la población en todos lados para que tengan acceso a sus recursos y que tengan los servicios bancarios de siempre. Pues te agradecemos mucho, no te quitamos el tiempo, Luis, gracias por ponernos al tanto desde mañana a las 10 de la mañana, las casi 2.000 sucursales que hay en la Ciudad de México abren sus puertas con todas las medidas de protección posibles para los empleados bancarios y desde luego para la clientela. Efectivamente, Pepe, y sobre todo pedirle a la gente que use más la banca digital y el CODI para hacer sus pagos para que requieran menos uso de efectivo, Pepe. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.